Último momento Polonia Pinares, Polonia Pinares allá en la Lima, Zulicalix, un menor que se había reportado desaparecido ya, desafortunadamente, aparece muerto. Zulicalix, buen día, detalles, adelante. Último momento Último momento Así es, muchas gracias, muchas gracias compañero Jorge Bonilla, televidentes de Able Como Habla Televisión Digital. Están aquí informándonos ya bien de la dirección y nos dicen que es la colonia Pineda, municipio ya de San Manuel Cortés. Es que aquí estamos en los límites ya del municipio de La Lima, pero al otro lado ya donde se encuentra el cuerpo es ya el municipio de San Manuel Cortés. Y exactamente en este crique, el cual pues se encuentra lleno de montes, está montado todo este sector, ha sido pues localizado. Efectivamente el cuerpo de este menor, apenas 17 años de edad, el cual según familiares que ya han llegado hasta el sector, nos están informando que desapareció el sábado pasado. El nombre es Edgar Eduardo Medina Reyes, Edgar Eduardo Medina Reyes, de apenas 17 años de edad. Ellos pues habían emprendido búsqueda por todo este sector, tratando de localizar el cuerpo de este joven, ver si pues estaba todavía con vida en todos los alrededores. Pero lamentablemente, con apoyo de la Policía Nacional, han logrado ubicar el cuerpo de este jovencito aquí ya dentro de este crique. Lamentablemente, pues ya sus familiares están acá y están haciendo un llamado enérgico al cuerpo de bomberos, porque como el cuerpo está pues dentro de este crique, es necesario que puedan venir ellos para que puedan efectuar el rescate y posteriormente ya trasladar sus restos hasta Medicina Forense para que puedan hacerle la autopsia. Lamentablemente, este jovencito, Edgar Eduardo Medina Reyes, que ha sido encontrado muerto aquí en la colonia Pineda, del municipio de San Manuel Cortés. Con las imágenes del Toro Mejíbar, voy a regresar nuevamente hasta los estudios.